Dos o tres minutos nomás son cantados y está esta canción que se llama Tres hologramas El resto de la música es instrumental, son 24 minutos por una hora de tocar Entonces este, voy a tocar solo la última parte El holograma es una imagen tridimensional que se consigue a través de dos imágenes y de dimensión, si hay algún ingeniero, el no Si, si me equivoco usted lo corrige A través de una proyección de dos dimensiones se consigue una imagen tridimensional que aparte tiene otra característica, usted dígame si me equivoco Que es fractal, o sea que un solo pedazo de la imagen reproduce al resto Eso es de los hologramas en general, mi ingeniero es ese ¿Cómo? ¿Qué? Si no lo piensan ¿Pero usted termina siendo la misma imagen? Si ustedes tienen un fractal, una imagen fractal, o la memoria holográfica Si ustedes tienen un cuadro así con un arbolito en medio y césped alrededor de mi mismo y cortan este cuadrado inferior derecho de aquí, en vez de agarrar solamente un pedazo de césped, quitan este pedazo de imagen y vuelven a reproducirse el arbolito con el césped abajo Entonces es como que cada uno de los fragmentos tiene el potencial de reproducir el todo de la imagen No sé, para qué me metí conmigo 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 No sé yo, para qué me metí conmigo Por poco, en que locos No sé subiendo the other No sé, cómo es el futuro No sé, para qué me metí conmigo Sí, cómo es el futuro Un único oído Teje toda traba Cualquier tiempo es todos los posibles tiempos Y esta parte de todo De todo lo da Cualquier tiempo es todos los posibles tiempos Y esta parte de todo De todo lo da